Vamos al living para recibir a nuestra primera invitada que ya está con nosotros. La vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra amiga Gaby Bustos. Hola Gaby. También turística y decodificadora que está presentando su primer gran juego de la vida. Bienvenida Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias Cladius y nunca. Y muchas gracias a todos. Bueno. Muy feliz. ¿Cómo se nació este proyecto de tener tu libro? En realidad hace años que vengo con esto y el tiempo hay que dedicarle tiempo, ¿no? La vida es un gran juego, perdón, lo presenté mal. No, no pasa nada. Igual es el mismo mensaje. Sí, en definitiva sí, pero bueno, hay que decir bien el título. Con la pandemia fue cuando ya terminé de escribirlo por completo. Y mi invitación con este libro en realidad es Como yo vivo la vida. Y bueno, ahí voy contando por qué juego, ¿no? Porque estamos acá para jugar. El juego a dónde te lleva, a poder divertirte, a poder ser feliz, a poder disfrutar. A aprender también, claro. Aprender. A que no siempre se gana. A elegir. Y cuando queremos competir con el otro es cuando estamos queriendo ganar. Pero cuando estás jugando tu propio juego, y es una elección jugar el juego. Si vos te invitan a jugar un juego, vos elegís. Entonces es una elección elegir ser protagonista de tu realidad o quedarte siendo víctima. Entonces, en este libro, mi invitación, como siempre, yo digo, ¿no? Los invito, los invito, los invito a que ustedes elijan en esto jugar el juego de la vida desde un lugar diferente, divirtiéndose. Porque estamos acostumbrados por los mandatos que tenemos, por el sistema familiar donde vivimos, por el país, por tantas cosas que cargamos. Que tenemos que hacerlo desde el sufrimiento, ¿no? Y que si algo te sale bien en la vida es que, ay, bueno, ¿será que tuve un poquito de buena suerte? Total. No sé, porque tenemos eso incorporado desde, creo que desde que nacemos. Ese chip que si te va bien es como, uy, en cualquier momento se viene la pálida, ¿viste? Exacto. Lamentablemente. Y, bueno, la invitación con esto es saber que no, que hay personajes todo el tiempo. Voy a estar cambiando de un personaje al otro. Y dejo de negar querer ser un personaje. ¿Quién quiere ser víctima? Vos le decís a una persona que va, bueno, está siendo víctima. No, 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 yo no quiero ser víctima. Bueno, pero si yo te cuento que si estamos jugando este juego, uno de los personajes sí o sí va a ser el víctima. O sea que, ay, es como decís, bueno, está bien. Entonces, en algún momento me voy a tener que reconocer ante esta situación. Y voy viendo los ámbitos de mi vida y voy subiendo niveles como, si fuese un videojuego. Yo creo que es lo mismo que un videojuego, pero hay una diferencia, una gran diferencia, que en el juego de la vida el tiempo sigue corriendo. Claro. Entonces, por ahí me preguntan, ¿y cómo haces para dar sesiones, para escribir el libro, para dar talleres, para estar en tu casa, ser mamá, esposa y todo? Cuando estás jugando el juego, esa es otra de las partes, ¿no? Y creando el juego, ya no pasa a ser el tiempo, digo, no pasa a ser una limitación. No pasa a ser una limitación cuando estamos siendo víctimas, porque somos víctimas hasta del tiempo. Fíjate, no tengo tiempo y estoy ahí sin poder elegir. En cambio, lo aprovechamos. Exactamente. Porque te das cuenta que cuánto tiempo vas a dedicar de tu cabeza a pensar en ese conflicto que estás teniendo. En vez de tomar cartas en el asunto. Exactamente, accionar. Usar las herramientas que están disponibles. Yo recuerdo, y todo empieza así, en primer grado, muy chiquita cuando aprendí a leer, tenía un compañero que llevaba un libro, pero siempre me acuerdo, y que vos tenías opciones para elegir y según las opciones que vos elegías, era el resultado que tenía. Ah, y vas creando la historia. Claro, crea tu propia aventura, creo que tiene un nombre así. Ah, no, si no me acuerdo el nombre. Pero para mí una cosa, y eso, yo desde muy chica creo en otra cosa más que que vinimos acá a experimentar o a formar la familia, a tener un título, hay algo mucho más grande. Entonces la invitación es reconocer eso tan grande que somos, que lo negamos para querer encajar en lo que no somos. Si vos te fijás, estamos todo el tiempo queriendo encajar y ser que no somos, olvidando los que somos. Y cuando uno dice ser espiritual, no, ser espiritual tal vez lo relacionás con ser hippie. No, no, somos un espíritu en este cuerpo, es reconocernos. Sin dudas. Gaby, te presentamos como acompañante holística y biodecodificadora. Quizás hay muchas personas que desconocen de qué se trata esto. ¿Les podrías explicar brevemente a qué te dedicás, cómo es tu laburo, con quiénes trabajás? A ver, ¿a qué me dedico? Acompanar a que se reconozcan a través de cantidades de herramientas que yo llevo incorporando en mi vida, como las constelaciones, la bio-neuromoción, el psyche, las barras, recalibración cuántica, procesos de cuerpo, bueno, son tantas. Eso tenemos para charlar, mirá, un montón de invitaciones. Por eso, son muchas las herramientas. Entonces, en el momento, lo que digo es transformar la energía. Son distintas terapias las que vos nombrás, te ganas, ¿no? Son todas diferentes, pero la invitación es, y vas hoy, es transformar la energía. Yo si estoy sintiendo algo, yo lo primero que pido es que no lo etiquetemos, porque si vos estás reconociéndote, te vas a sentir incómodo por muchos momentos, porque vibramos en una frecuencia. Y al cambiar, empezar a elegir algo diferente, tu ego, ¿qué dice? Tu mente empieza a... No quieres salir de la zona de confort. Exactamente, esto mismo. Entonces, salir de la zona de confort, muchas veces va a ser incómodo. Y qué bueno, si reconozco que tan solo esto, mi cuerpo físico me está mostrando que estoy sabiendo de dónde estaba. Todo va a estar bien. Y empiezo a darme yo a mí mismo las herramientas que requiero para ir cambiando. Entonces, vamos a estar en este cambio constante. ¿Dónde lo vamos a sentir? En el cuerpo físico. Entonces, dejo de etiquetar, sino que permito que esta actualización de nuestra frecuencia energética... Yo lo explico mucho con imanes, a mí me encanta eso. Oí un videíto hace poco ahora en mi Instagram, donde se entiende tan perfecto, porque uno dice, ¿cómo soy vibración? Si yo veo mi cuerpo físico, sí. Sí, ¿y cuántas personas se presentan en tu vida y te hacen sentir un dolor profundo porque me rechazan, porque me abandonaron, porque me traicionaron? No, tan solo te están mostrando en tu cuerpo emocional la herida que tenés. Y te llegan a doler más que si tenés un tajo en tu piel que lo tenés que atender. Entonces, empezar a reconocer ese dolor. Es como un reflejo nuestro que vemos en el otro. Exacto. Es un reflejo. Ese es otro tema porque es también muy profundo. Entonces, si yo estoy negando a esa persona, no nego a la persona. Yo estoy negando su frecuencia energética. Que van a venir miles de otras personas a recordar lo que esa herida es mía. Entonces, ahí estamos cuando decimos, pero otra vez me pasa una y otra vez lo mismo. Claro, una y otra vez. Es un trabajo de sanación, en definitiva, el que vos haces, Gaby. Totalmente, de reconocimiento. Así que a través de diferentes herramientas acompaño en ese proceso a que cada uno se pueda empoderar dejándose de comparar con el otro. No siendo. Siendo. Vos, Clarita, sos vos. Lucas, sos vos. Y entre todos acá, lo que hacemos es recordarnos quiénes somos. Entonces, a través del acompañamiento también me recuerdo a mí, ¿no? Gaby, ¿a quién le recomendarías tu libro, por ejemplo? ¿A quién está dirigido? ¿A quiénes vos pensaste en el momento que lo lean? Para mí es maravilloso. Gracias, Gaby, por esta pregunta. Me encanta. Porque para mí es genial porque es un libro para el que lo elija. El que elija. Esto es un juego. Te invito a jugar este juego. ¿Quién elige jugarlo? Lo mismo que ponerte en un juego de mesa. Lo mismo que un videojuego. ¿Quién elige? El que lo elija, no hace falta que sepa leer nada más. Perfecto. Desde ese momento. ¿Cómo lo podemos adquirir, Gaby, tu libro? ¿Cómo lo podemos conseguir? Hoy estoy con la preventa todavía. El libro llega acá a Mendoza el 16 de mayo, como he hecho así, en los primeros días de mayo. Estoy con la preventa y se entrega. Y el 28 de mayo estoy con la presentación, que, bueno, ahí va a ser la firma también. Y una charla de todo lo que es el juego de la vida. Sería bueno que puedan asistir. Por supuesto. Y cuando terminan de leerlo, ¿qué sensación crees que les va a quedar? ¿Con qué se van a llevar? Es un libro que, más allá de tener la teoría de las herramientas y las pautas del juego, explico todo esto, ¿no? Hay ejercicios para ir haciendo también. Está huelerando. Es práctico. Es práctico también. Y hay siete cartas, porque lo que tenemos que acá empezar a practicar es el estar presente. Para jugar el juego tenemos que estar presente en el cambio constante y decir, ah, acá estoy siendo víctima, genial, actúo, ¿qué herramientas requiero ante esta situación? Entonces, al final del libro hay ciertas cartas para poder ir sacando, que a mí me encanta eso. Muy buenísimo. Para ejercitar exactamente en el día a día distintas herramientas. O sea, la gratitud, estar presente, recordarme a quién soy. O sea, y tengo esta carta y juego todo el día con esta carta. Está buenísimo. Gaby, ¿tuviste alguna instancia que te haya marcado el libro, la escritura, un capítulo, algún momento que hayas tenido que decir, bueno, tengo que parar porque esto implica mucho mío energéticamente? ¿Alguna instancia que te haya marcado mucho en la composición? Es un libro corto y muy fuerte energéticamente, muy fuerte. Lo siento yo. Y cada vez que lo volví a releer y le quería agregar a otra cosa, y quedaba así exactamente como ese proceso que te siento energético adentro. Y yo le digo, no, hasta acá puedo llegar, y eso nos puede pasar con cualquier libro, no importa la cantidad de hojas. No, seguro. Pero estamos cambiando. No tengo un capítulo, a ver, puntual, pero sí te puedo contar que lo iba cambiando, iba cambiando el orden, y desde el último dije, ya está. Claro, lo mando porque listo. Esto es como, sí. Entonces, bueno, gracias a todos los que me han contribuido en el libro. Excelente. No, no es poca cosa, a ver, lanzar un libro. Pero vos misma contabas que estuviste varios años para componerlo en su totalidad. Y después con el hecho también del lanzamiento, también en mayo del año pasado, fue donde lo llevé la primera editorial, y ahí empecé a sentir como estaba todo trabado, como no, no era, no fluía. Entonces era parte del juego hasta esto. Claro, no, no, hasta acá llego. Y bueno, y ahí fueron apareciendo personas de acá, del canal, que me fueron contribuyendo con la información. Así que estas personas que aparecen de vez en cuando y nunca más las volví a ver. Así que les voy a agradecer también a todos. Pero queriendo. Se aplaude. Muy bien, Gabi. Felicitaciones. Muy bien. Preventa, entonces. Se comunican con vos en tus redes sociales, por ejemplo, te dicen que vos ya lo vas anotando para que cuando llegue el libro lo puedan tener en sus manos, ¿no? Exacto. Perfecto. Estamos viendo las redes de Gabi. Gabi.bustos. No alcanzo a leer bien, Gabi. Sí, sí, las botas. Gabi.bustos. Perfecto. Ahí está. Excelente. Para que vayan a seguirla, muchísima información para quienes estén interesados en estas terapias y por supuesto, a sumarse a La Vida es un gran juego. Gracias, Gabi. Un placer. Un placer de tenerte con nosotros. Un placer. Nos encanta. Gracias.